Después de ese evento que se llamó Santa Cruz Rock, de ahí surge la idea de hacer, no sé si decirle movimiento, el movimiento Santa Cruz Rock. En realidad como más festivales, bajo el mismo nombre, bajo el mismo lema, era como darle un toque identitario al rock que se hacía en Santa Cruz, que no había ese toque identitario, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente no fue el único movimiento, surgen muchas bandas, fue un momento muy bonito porque el rock como que nuevamente venía de una oleada donde había gente que consumía mucho rock, se salía en MTV todo el tiempo bandas icónicas de la época, Conlin, Bitsky, Licking Par, entonces venía acompañado de eso. Creo que eso también nos apalancó un poco, nos dio un empujón. Claro, y yo digo que fue un movimiento porque al año siguiente de esto, que yo comencé a involucrarme en la organización de conciertos, y comenzamos a organizar los conciertos que eran denominados Santa Cruz Rock, y que después se hizo, hasta que llegó a su fin, se hizo como una tradición, y se usaba también el nombre Rock Canva para hacer unos compilados, unos discos compilados de banda, y por eso digo, Santa Cruz Rock se transformó en un movimiento porque de alguna forma también en los primeros, los primeros, las primeras personas que se involucraban en internet, internet ya comenzaba a tomar fuerza, nos comenzábamos a congregar de forma digital, gracias a algunos canales primeros del Mirc, para quien conoce el Mirc, o si no saben, bueno, eran estos como canales de chat que había en una especie de aplicación, de plataforma, y se chateaba por ahí, pero luego nace santacruzrock.tk, página web, que era una página web a través de un servidor gratuito, donde podías comprar cosas, podías comprar discos, en su momento, si no estoy equivocado. Sí, se podía comprar toda la mercadería de las bandas, y aparte había la posibilidad de que la gente postee, por ejemplo, necesito guitarrista, necesito bajista. Sí. O sea, era como un, era una red social. Era una red social en su forma muy rudimentaria. Primitiva. Ajá. Sí. Y era, y era chistoso porque, chistoso en el buen sentido de la palabra, porque había gente que incluso hasta buscaba amigos. Correcto, y había haters también. Ya. Los haters siempre existieron. Claro, era, era, era realmente un, es como un, una red social en su estado primigenio, y luego fue evolucionando, podías descargarte música también, podías descargarte mp3 de las bandas. Sí. Habían entrevistas, había un montón de cosas, y bueno, ya luego aparece el Facebook con, con mucha fuerza, entonces como que va dando, va relegando el, el espacio que tenían las páginas web. Claro. Y ya, entonces, también tiene que mudarse el, el, todo este concepto se tiene que mudar al, al, al Facebook. Claro, hicimos programas de radio. ¿Te acordás que hicimos en la extinta Estéreo 92, hicimos Santa Cruz Rock? Sí. Que era un programa de radio de, de, de rock. De rock. De rock. Y teníamos uno que se llamaba Industria Nacional. Que era de rock boliviana. Que siempre fue un poco la inquietud de promover la música boliviana. Claro. No tenía espacio, ¿no? Habían muchos grupos buenos con discos, etcétera, y no tenían dónde salir. Entonces, ya en otros departamentos ya era normal, ¿no? Sí. Era normal escuchar rock boliviano. Y hasta el día de hoy. Correcto. En cambio en Santa Cruz no había eso, entonces, ahí fuimos como que empezando, ¿no? Empezando a lo que, un trabajo que tal vez fue discontinuado en el tiempo y, y hoy día tampoco es que tenga mucho espacio el rock boliviano en Santa Cruz, pero, por lo menos los de esa generación pueden recordar, ¿no? Esos momentos. Además, muchos conocieron tal vez bandas que hasta ahora siguen, o que siguen siendo fans, gracias a esto. De alguna forma fue un semillero todo esto, ¿no? Sí, claro. Muchas bandas iniciaron en esos conciertos, porque, a ver, algunos de estos conciertos fueron como festivales, ¿no? Después se tomó la modalidad, festivales de varias bandas que tocan en un escenario, ¿no? Pero después se tomó la modalidad tipo concurso. Claro. Donde, donde iban los chicos a tocar, había un jurado, que generalmente el jurado estaba compuesto por, por personas del medio, quizás periodistas, quizás algún músico, quizás algún ingeniero de sonido que ayudaba. Después, digamos, en los premios, uno de los premios era la grabación de una canción o de un EP, ¿no? ¿Ves? Ajá. Y el ingeniero de sonido era como que uno de los jueces. Y eso se hizo por mucho tiempo, ¿no? Y de ahí, muchos de los músicos actuales, ya sean músicos bolicheros o músicos que componen su música, también empezaron ahí. Especialmente en los millennials, ¿no? Sí. Que en esa época estaban colegios, últimos años de colegios, y ahora son, pues, obviamente ya músicos serios, músicos más profesionales. Y eso comenzó ahí, obviamente hasta ahora hay ese tipo de festivales, ya hay algunas universidades que han tomado la aposta de ese tipo de festivales. Ajá. Es mucho más fácil grabar, grabar, aprender. Ya no necesitas tener a tu profesor ahí a tu lado enseñándote, sino puedes hacerlo ya sea por YouTube online o simplemente sin pagar profesor y aprender solamente viendo tutoriales. Claro. Y en su momento también, de hecho, eso fue incluso una escuela para mí, fue una escuela porque si siempre tuvimos esta inclinación, digamos, a hacer estas huevadas que estamos haciendo ahora, que hacer podcast, que hacer video, que hacer fotos, tuvimos esa inclinación y antes de profesionalizarnos, antes de, por lo menos, yo estudié comunicación audiovisual, este, antes de profesionalizarnos, antes de aprender, ya estábamos experimentando, ya estábamos jugando, sin salir del colegio, yo ya tenía un programa de radio, digamos que lo trabajaba con vos, digamos que ese programa, ese programa de radio apareció gracias a vos, este, y, y ahí comenzamos a hacer nuestros primeros videítos y hacíamos videítos y ahí le poníamos dirección, Ronald Sumirana, dirección de fotografía. Con unas cámaras que nos prestábamos de mi padre. Claro. Y, y grabamos y editábamos en Umatic, hemos tenido algún video editado en Umatic, los que no saben, es un sistema antiguo. Sí, 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 y después, claro, y después apareció, claro, grabamos en las Handicams y después ya grabamos en MiniDB, un poquito más pro y, y eso fue todo una etapa de experimentar y experimentar y hacer y hacer y hacer y, y creo que gracias a eso, de alguna forma estamos donde estamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la, la ventaja de eso es que, eh, ya cuando vos en lo particular entraste a estudiar, ya tenías la experiencia, ¿no? Claro. O sea, lo que siempre te piden un trabajo, que te piden diez años de experiencia, ya lo tenías vos. Claro, totalmente, y haber hecho conciertos, haber organizado, creo que es algo que no, que me ayuda el día de hoy en mi rol de productor en, en Fotodélica, que es la productora. Manejar gente, ¿no? Manejar gente, manejar organización, manejar de alguna forma hasta presupuestos o negociaciones y es todo un, es todo una, un mar de, 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 de posibilidades este mundo.